¡Hola! ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bienvenidos. Yo estoy re contenta de estar aquí con ustedes. Recuerda dejar tu gran y hermoso like, tus comentarios impedidos y si aún no estás súbdito, adelante. ¡Piérdelo el miedo! Hoy dibujaremos al jugador 456 de la serie del juego del calamar. Recomiendo que dibujes con lápiz y borrador. Yo uso marcador por cuestión de visibilidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Recuerda suscribirte, darle a like y dejar tu comentario. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.